Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a que se suscriba y active la campana de notificaciones. El líder de los paramilitares al servicio de Putin anunció que abandonará el frente de batalla de Bakhmut porque no le envía municiones. Acusó a los jefes militares del Kremlin de condenar a un deceso inútil a sus milicianos y dijo que el 10 de mayo dejarán de combatir. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El jefe del grupo Wagner amenazó hoy con retirar el próximo miércoles sus unidades de la ciudad ucraniana de Bakhmut en la región oriental de Donetsk debido a la falta de munición y el gran número de bajas en sus filas. En un video publicado en su Telegram declaró en nombre de los combatientes de Wagner y de su comandancia que el 10 de mayo de 2023 estaremos obligados a entregar las posiciones en la ciudad de Bakhmut a las unidades del Ministerio de Defensa y a reubicar a los combatientes en la retaguardia para lamernos las heridas. Retiró las unidades del grupo Wagner de Bakhmut porque con la falta de municiones están condenados a un deceso inútil, recalcó dirigiéndose al jefe del Estado Mayor. Aseguró que los mercenarios solo cuentan con el 10% de la munición que necesitan. Pido al jefe del Estado Mayor del Ejército autorizar el traspaso de las posiciones que ocupa Wagner en la localidad de Bakhmut a unidades del Ejército ruso y comunicar la fecha en la que nos van a revelar en estas posiciones. Subrayó que al día de hoy de los 45 kilómetros cuadrados que ocupa la urbe quedan por conquistar 2,5 kilómetros cuadrados. Al no darnos munición no nos priváis de la victoria de nosotros, priváis de la victoria de Rusia, proclamó. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias del Día. Directamente en la residencia de Vladimir Putin. Hay muchas incógnitas, hay algunos expertos que dicen que fue un ataque de falsa bandera. Luego otros dicen que realmente esto ha sido utilizado por Estados Unidos como una especie de excusa para sacar a Zelensky de Ucrania. ¿Cómo lo ves? Bueno, en principio, a ver, ha habido muchas, por parte de los rusos, muchas protestas y tal, como tú me señalabas. Esto ha sido un intento de atentado contra Putin. Hombre, todo el mundo sabe que Putin no duerme en el Kremlin. Es decir, para empezar, de hecho, no está claro dónde suele estar. Quiero decir que no es fácil. Y es, es más, yo creo que un acto, en el caso de que sea ucraniano, un acto propagandístico, que le viene muy bien, decir, no, no, es que hemos atacado no solo Moscú, sino el mismo Kremlin, y fíjate, ¿no? Somos capaces de llegar hasta allí. No olvidemos que lo que estamos viendo ahora es la famosa ofensiva de primavera-verano, que se lleva anunciando el invierno pasado y que no termina, digamos, de producirse. Entre otras cosas, porque Bakmuk, que ya se nos ha olvidado, la famosa ciudad que ya está prácticamente conquistada por los rusos, por el Grupo Wagner, les queda aproximadamente un 7% de la ciudad por conquistar, bueno, pues ha ensangrado mucho al ejército ucraniano. No sabemos hasta qué punto, pero si hacemos caso a los rusos y al Grupo Wagner y a su jefe, Jim Prigozin, esto fue una estrategia que se elaboró con Surovikin, el anterior jefe de las fuerzas rusas para todo el frente en Ucrania, y que lo que trataba justamente es hacer esto que ha pasado, es decir, que muchas tropas, muchas tropas ucranianas tuvieran que ir allí por un motivo publicitario. No olvides que el discurso ucraniano es, estamos ganando la guerra, más o menos, o sea, que se vende en Occidente y estamos teniendo victorias. Claro, bueno, pues en contra de todos los consejos de los militares, o de la mayoría de los militares, Zelensky apostó por ese intento de aguantar a las fuerzas rusas, y eso les ha costado decenas de miles de bajas allí, hasta el punto de que ha habido momentos en que han tenido, en esa pequeña zona del frente, han tenido más de 40.000 soldados, es decir, que eso ha evitado que pudieran hacer otras cosas. Vamos a ver si ahora que lo de Bakmuk ya no le queda mucho, qué es lo que pasa. Y, sobre todo, no nos olvidemos de que, a pesar de que protesten mucho, y el Kremlin cuando hay un ataque, del tipo que sea, por ejemplo, contra la central nuclear de Zaporosia, o por ejemplo, contra el puente de Kersh, y tal, luego tampoco hacen nada especial. Lo que sí estamos viendo, y eso sí que puede incidir en la guerra, es que los rusos ya están usando cada vez, con mayor frecuencia, bombas estas tontas, digamos, de todas las de toda la vida, que como lo hacen los americanos, ponen una especie de kit por encima, y pasan a ser de bombas tontas a bombas listas, guiadas por GPS, y que pueden planear hasta 70 kilómetros de distancia. Con lo cual, estas sí que están haciendo daño, porque están echando bombas de 500 kilos, que ya estamos hablando de algo muy potente, están echando termobáricas también de 500 kilos, y, según parece, ya van a empezar a echar, si no han echado ya alguna, de 1.500 kilos. Esto provocó unas explosiones tremendas, y está minando mucho a verla, lo que es la concentración del ejército ucraniano. Para hacer cualquier ofensiva, tienes que ir concentrando tropas, logística, es decir, armamento, los famosos tanques, los leopards, tal, es decir, munición, que esté todo preparado, y ahora están golpeando mucho los centros de munición y de gasolina, es decir, o de combustible, de diésel y tal. Entonces, lo que casi seguramente veremos es que este verano se va a decantar claramente la cosa a una u otra de las dos partes, porque no olvidemos que están los chinos esperando. Es decir, yo acabo de llegar a Uzbekistán, donde hubo un referéndum constitucional, y me invitaron allí como observador, y hablando con la gente de allí, había una preocupación enorme porque, digamos, la guerra se extienda a Asia Central, vía Afganistán, sobre todo, la preocupación por Afganistán es tremenda, porque se va deteriorando, digamos, la situación de los talibanes y sus enfrentamientos con los diferentes grupos antitalibán, que ninguno de ellos es democrático, son más o menos parecidos, es decir, no creamos que allí haya algo parecido a una democracia o grupos democráticos, pero que unos son apoyados por... Ahora mismo los talibanes están apoyados por Rusia, están apoyados por China, están apoyados por los países de Asia Central, pero la situación... Los americanos apoyarían a los diferentes grupos yihadistas y al grupo del antiguo gobierno que había en época americana y están muy preocupados. Esto me lo han manifestado constantemente. Y desde el punto de vista económico, me contaban que están notando la retirada de los norteamericanos, de inversiones norteamericanas, de colaboraciones en diferentes proyectos, incluso de empresas. Esto es una mala señal. ¿Por qué? Pues porque esto significa que los norteamericanos van a intentar caotizar, es decir, llevar la guerra hasta Asia Central. Y esto está preocupando mucho a los chinos, que van a tener una reunión con los centroasiáticos ahora el día 9, y también a los rusos, que de hecho han dicho que están dispuestos a reforzar sus tropas en dos bases que tienen, una en Kirguistán, en Manas, y otra en Tadikistán. Así que tenemos que ver, fíjate, todo el arco general, porque desde la guerra en Ucrania a la guerra civil en Sudán, que también hay detrás la parte norteamericana y la parte rusa, entre otras, y China. Y al final una cosa muy importante, la guerra, que es el fondo de todo, la guerra por el control de los recursos energéticos. Es decir, Sudán tiene petróleo, aparte también tiene oro. Es decir, al mismo tiempo, también tenemos Asia Central, donde están dos grandes productores, uno de petróleo, que es Kazajstán, y otro de gas, que es Turkmenistán. Luego, la lucha al final es por quién controle los recursos energéticos y los minerales estratégicos que van a ser cada vez... Esa guerra se va a llevar más a cabo, se va a llevar más a término, porque no olvidemos que cada vez va a haber menos de esos recursos, van a ser más caros y su extracción va a ser más costosa y va a haber en menos sitios. Con lo cual, como señalabais anteriormente, la disputa por el Ártico ya está clara. De hecho, los rusos se quedaron ya desde hace bastantes años nuevamente las tropas árticas y tienen bases militares a lo largo de toda la frontera marítima y a las islas que son rusas en el Ártico. Y eso va a ser otro frente que se va a abrir rápidamente. Fernando, quería volver un segundito al tema del ataque de drones supuestamente de Ucrania sobre el Kremlin, porque hoy, por ejemplo, abrimos el informativo hablando de que Estados Unidos, los servicios de inteligencia de Estados Unidos decían que sus espías no están pudiendo verificar que esos drones efectivamente hayan sido de Ucrania. No sé si aquí Estados Unidos se está quitando del medio teniendo en cuenta que el propio Kremlin ha acusado a Estados Unidos de estar detrás de todo esto. ¿Tú cómo lo ves? A ver, Estados Unidos está jugando a dos bazas, ¿no? Está diciendo, por un lado, vamos a lanzar a los ucranianos, a las tropas ucranianas con todo lo que hemos llevado a ver qué consiguen en una ofensiva, la famosa ofensiva esta de primavera-verano, que este paso va a ser más de verano que de primavera, pero bueno. Y al mismo tiempo se está preparando para, en el caso de que esto se haga mal y que los rusos desgasten mucho al ejército ucraniano y la situación empeore, para establecer seguramente algún proceso de negociaciones en el otoño. Y ahí sí que estarían dispuestos a hacer bastantes concesiones a los rusos. los rusos ahora mismo tienen que, bueno, apretar un poco, esperando, lo que están haciendo es esperando básicamente esa ofensiva para hacer una contraofensiva y desgastar mucho al ejército. Y en cuanto a que vayan a hacer algo especial, es decir, pues igual que habéis atacado el Kremlin, ahora voy yo, y el bombardeo, yo qué sé, el palacio presidencial de Kiev. No lo van a hacer, no creo que lo hagan, no están por ahí, ¿no? Si te fijas, todas las provocaciones han, los rusos no han respondido, bien por debilidad, bien por, por, porque no les interesa, porque hay mucho juego detrás de todo esto, siempre hay, como sabes, muchas cosas subyacentes que ahora mismo ni siquiera conocemos, de alguna tenemos cierta idea, pero, y muchos intereses creados, y bueno, ahí la clave va a ser quién se va a imponer dentro del establishment ruso. Si se va, si se va a imponer el ala dura, digamos, que es la que ahora mismo está, está, apretando o que, o que está controlando la situación o el ala, el ala dura, lo que está dispuesto es a llegar, vamos, aunque sea en uno o en dos años, a llegar hasta las fronteras de Polonia, directamente, o sea, liquidar Ucrania, o el ala, que está más, más, es más favorable a hacer algún tipo de negociación que, en la que Rusia gane, pero que tampoco, que pare la guerra cuanto antes y puedan dedicarse a otras cosas. la lucha interna es feroz en este establishment ruso y vamos a ver lo que pasa porque lo que estamos viendo es eso, es que vamos cada vez más hacia un desastre, sabes que yo siempre sostengo que estamos en una guerra mundial híbrida, hacia un desastre que durará muchos años. Bueno, pues desde luego que las consecuencias se están notando ya de todo lo que está pasando en el conflicto, veremos si finalmente acaban durando años. Fernando Moragón, experto en geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China, como siempre un placer, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marta. Bueno, y nosotros hacemos una pausa, volvemos enseguida repasando. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.